No hay dolor más grande que perderá un padre, dijo un buen amigo Y al paso del tiempo se me fue mi viejo, ahora soy testigo Sientes en el alma un dolor profundo, sientes que de pronto se te viene el mundo Quieres escapar de la realidad, no quieres sufrir, no quieres llorar Unos alientaban a los que lloraban pues querían al hombre Otros murmuraban no les deja nada, dicen que eran pobres Si en verdad supieran que lo tuvo todo Un millón de amigos y en casa un tesoro Cariño a gran él, nadie como él, todos respetaban al viejo y se fue Ahí le va viejo, acá arriba viejo, un saludo de su hijo que lo quiero y nunca lo olvido Ahí le va viejo, ahí nos vemos un día Padre ya no llores, mira que las flores se están marchitando Se te fue un amigo que estuvo contigo casi treinta años Mira cuanta gente vino con papá Quieren despedirlo porque él ya se va Se oye una canción y es para el viejo Por si no lo sabe, la compuse yo Ha pasado el tiempo y viera que lo extraño como el primer día Y aquellos consejos que me dio mi viejo nunca se me olvidan Recuerdo ese tiempo cuando yo era niño Oigo sus regalos y no más me río Nunca olvidaré al señor aquel Porque fue mi padre ese que se fue